¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días. Espero que me puedan escuchar. Les saludo desde aquí, desde la Facultad de Ingeniería Química. A ver, ¿reacciones pueden poner? Pongan, por favor, ahí alguna manito, alguna cosa, para saber que me están escuchando. Sí, ya, vale, ya les doy acceso a los micrófonos, aunque nunca usan, pero... La transcripción lista. Vamos a ver, permitir micrófonos, sí. Y permitir cámaras, sí. Ahí, ¿qué tal? ¿Se escucha o no se escucha? No se le escucha. Sí, se me oye. Muy bien, a ver. Descomporto mi pantalla para colocar la debida asistencia. Cálculos básicos en Ingeniería Química, paralelo 1. Eso, ping. Ah, mira, aquí funciona muy rápido. Claro, estoy conectado en la red de la universidad. A ver, descripción de la carta ciclométrica. Pero sigue dando el error, el mismo error de toda la vida. En fin. Veamos. Cálculos básicos, paralelo 1. Sí. ¿Cuántos están aquí presentes? 35 en la sala, 40 aquí en el Teams. Bueno, siempre hay, siempre hay una, un grupo que no está, que no está presente. Bueno. Guardamos la asistencia. Listo. Ahora sí buscamos nuestra super presentación. ¿Dónde estás presentación? Ah, por aquí debe estar. A ver. Cálculos básicos 2. Sí, ¿no? Sí, cálculos básicos 2. Balances y reacción química. Eso. Vale. A ver si nos abra esta maravilla. Está saltando aquí esta cosa. ¿Dónde está esa powerpoint? ¿Qué no funciona eso? Ahora solo falta de mano. Ah, ya. Está abriendo, dice. Perfecto. Oh, aquí está. Veamos en qué escritorio le debemos poner para que ustedes lo puedan ver sin problema. Ahí. No. Tenemos que hacer un cambio a la pantalla. Eso. Se puede ver, ¿verdad? Sí. Sí. Todo súper bien, súper, súper, súper bien. Gracias. A ver. Entonces, vamos a buscar en dónde fue lo que nos quedamos ayer. Ya definimos los términos, ¿verdad? Ahora tenemos que encontrar definiciones. Hasta aquí hemos llegado. Sí, correcto. Hasta aquí llegamos ayer. Vale. Bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Esta es la carta psicométrica, ¿vale? Primera cosa que quiero que lo escriban súper claro en sus, en sus escritos, es que las cartas psicométricas se construyen a una presión atmosférica. Es decir, la carta psicométrica, como la de este ejemplo, ¿verdad? Que está hecha, construida a 760 milímetros de mercurio, no te va a servir para la ciudad de Quito, ¿vale? No, no, no te sirve. Necesitas construir una carta psicométrica para la presión atmosférica en la cual tú estás trabajando, ¿de acuerdo? Si tu proceso está, imagínate, está aquí en Quito, debes construir una carta psicométrica a otra presión atmosférica. Esta te podría servir si estás a nivel del mar, a 760 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera observación que debes tener. Listo. En el eje Y, que está acá, tú vas a encontrar el valor H de la humedad absoluta, ¿sí? También se le conoce como Y, el valor de la humedad absoluta, ¿de acuerdo? En el eje X, que está por acá, encuentras tú la temperatura del bulbo seco, ¿vale? Y, pues, vamos a ver ya cada una de estas qué es lo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ¿dónde localizamos las diferentes puntos en la carta psicométrica? Bueno, como te decía, aquí tienes la Y o la H, ¿verdad? La humedad absoluta. Masa de agua por masa de aire seco. Y las curvas oblicuas, llamamos las curvas parabólicas que están aquí de la carta psicométrica. Estas curvas de aquí, ¿sí? Fíjate, es esta también, esta también, esta, esta y esta. Si tú le ves los valores aquí, son las curvas de la humedad relativa. Y el máximo de humedad relativa la tienes acá, que es del 100% de humedad que está aquí, ¿no? Curva de saturación al 100% de humedad relativa, ¿de acuerdo? Bueno, recordarás que el día de ayer habíamos dicho que la humedad relativa es del 100% cuando la presión del vapor del agua en el aire que tú estás trabajando es exactamente igual a la presión del vapor del agua que encuentras en la tabla. Estás en este punto de la carta psicométrica, en esta línea, específicamente en esta línea, la que estoy marcando en azul. Pero estoy con un pulso fatal, ¿no es cierto? Pero bueno, pienso que se entiende cuando la presión de vapor de tu mezcla gaseosa, lo que hemos llamado PW, es exactamente igual a la presión del vapor del agua que sacas de la tabla al PW asterisco. ¿Sí? Ahí, ahí estás hablando tú de humedad al 100%, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fíjate, se van construyendo estas curvas internas de la carta psicométrica conforme va cambiando la humedad relativa. ¿Sí? Y, pues, se lo puede ver, mira. 0, 10, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95, ¿vale? En el PAE que estamos preparando para las semanas siguientes, tú vas a construir la carta psicométrica utilizando el Excel, ¿sí? Entonces, vamos a ver de dónde salen, bueno, las ecuaciones ya las hemos visto, ¿no es cierto? Pero cómo vas colocando cada una de estos valores en el Excel y vas a construir tu carta psicométrica, pues, a cualquier precio de la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Bien, la humedad absoluta que es la Y, ¿sí? Que son las líneas verticales que se mueven así. Y las que son oblicuas, las que son parabólicas, las que son internas, son donde tienes la humedad relativa. Dentro de esta área, ¿sí? Dentro de esta, sí, dentro de todo este espacio, cuyo límite es la humedad relativa a todo este espacio de aquí, ¿verdad? Tienes mezclas saturadas, mezclas no saturadas de agua con aire. ¿De acuerdo? Mezclas no saturadas de agua con aire. ¿Dónde está la saturación? Aquí. En esta curva. Madre de Dios, qué pulso el mío. Pero bueno, en esta curva de aquí, en la del 100% de humedad relativa, ¿vale? Bien. ¿Qué más encuentras? La temperatura de bóbulo seco, lo que te decía yo aquí, en el eje de las X, ¿verdad? Todo esto de aquí, encuentras tú la temperatura de bóbulo seco y pues se la lee de manera perpendicular, ¿vale? Se la lee de manera perpendicular. Y dentro de la carta cicrométrica encuentras líneas rectas, inclinadas hacia la izquierda, ¿no? Ahora sí, pendiente negativa, podrías verle, si lo quieres ver desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Y estas son las temperaturas del bóbulo húmedo. Entonces, recuerda, ¿cómo se define saturación de una mezcla agua con aire? Otra de las formas es cuando la temperatura del bóbulo húmedo es igual a la temperatura del bóbulo seco. Es decir, en la curva de saturación, aquí en estos puntos, la temperatura del bóbulo seco es igual que la temperatura del bóbulo húmedo. Podemos verle la carta cicrométrica acá. Entonces, mira, si tú ves aquí, están marcadas las líneas del búbulo húmedo. Mira, 5, 10, 20, hasta 5 en 5. Y en este punto de aquí, fíjate, tomamos este punto de aquí, que dice aquí, tenemos el búbulo húmedo 40 grados centígrados. Si tú llevas la perpendicular hacia abajo, ¿verdad? Mira, te vas a encontrar con la temperatura del búbulo seco. ¿En qué punto la temperatura del búbulo seco es igual a la temperatura del búbulo húmedo? Exclusivamente aquí, en la curva de saturación. ¿De acuerdo? Exclusivamente ahí, en la curva de saturación. En cualquier otro punto que está dentro del diagrama cicrométrico, estas temperaturas son diferentes. ¿De acuerdo? Estas temperaturas son distintas. Entonces, tenemos humedad relativa, humedad absoluta, temperatura del búbulo seco, temperatura del búbulo húmedo, las rectas. ¿Vale? Mira. Ahí las tienes. Entonces, pues, tú puedes leer las propiedades de tu mezcla aire-agua, ubicando dos puntos. ¿Sí? Ubicando, o sea, con dos valores y ya puedes ponerte en cualquier punto del diagrama. ¿Sí? Ah... Por lo general, por lo general, los valores de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la, de la, de los reportes meteorológicos de lo que es el clima, nos dan temperatura de búbulo seco y humedad relativa. ¿Vale? Imagínennos por un instante que este diagrama es, bueno, que estamos nosotros en la ciudad de Quito, ¿verdad? Y queremos, pues, encontrar un punto de nuestro, de nuestra, de nuestro pronóstico del clima. Entonces, vamos a buscar la temperatura de búbulo seco. Mira. Y se me actualiza ahora, ¿verdad? Ya. Mira, según mi pronóstico del clima, estoy a 17 grados centígrados de hora en la ciudad de Quito. Y le busco aquí en el pronóstico del clima, la humedad. Mira. Ahí la tienes, ¿no? 60% de humedad. 60% de humedad relativa, ¿no? 17 grados centígrados. Imaginémonos que esta carta ciclométrica está, estamos a nivel del mar. Entonces, nos ubicamos acá, ¿verdad? 15, 16, 17 grados centígrados, que lo tenemos por aquí. ¿No es cierto? 17 grados centígrados. Y buscamos la curva de la humedad relativa. ¿Qué me dice? Que estamos con el 60% de humedad. Aquí está la curva del 60%. Le sigues, le sigues, le sigues. Vamos a seguirle. Ahí está la curva del 60. Tic. Bien. Mira. La curva del 60% de humedad relativa. En el punto en el que se encuentran los dos. Aquí. ¿Verdad? Aquí lo ves de color azul. Y ahí ya puedes leer tú cualquiera de las otras, de las otras variables que estábamos hablando ayer, ¿no? De la carta ciclométrica. Por ejemplo, temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo más o menos está por aquí, ¿no? Y se la lee en esta escala. Aquí está el 10, aquí está el 15. El 10, más o menos, ¿qué será? El 10, 11, 12, 13, 14. Temperatura de bulbo húmedo, 13 grados centígrados. 13 grados centígrados. ¿Verdad? Y en esta línea recta, acá, ¿no es cierto? Por aquí. Nosotros vamos a poder leer la humedad absoluta de mi mezcla, ¿no? Que más o menos la tenemos por acá, es la humedad chiquitica. Estamos andando de 2, 4, 6, 8, 16. Aquí está el 8. Ah, 0,07 más o menos, ¿no? 0,007. De humedad relativa, ¿no? Bien. Otro de los puntos que nosotros hablamos el día de ayer es la temperatura de rocío, ¿sí? El famoso dew point. Temperatura a la cual nosotros tenemos que enfriar la mezcla, ¿verdad? Aquí está bien. Temperatura del rocío. ¿No? Estoy en esta pena, ¿no? No te vais a confundir. Temperatura a la que es preciso enfriar una mezcla de gas y vapor, de aire y agua, ¿verdad? Para que se alcance el punto de saturación. Bien. ¿Cómo vemos la temperatura de rocío en mi carta ciclométrica, no? Mira. Nos ponemos aquí. Digamos que esta es la temperatura que habíamos visto antes, ¿no? Observalo. Digamos que este es del punto anterior. Está como más grande, ¿no? Bueno, le leemos acá la humedad, ¿sí te ves? Le leemos ahí la humedad, ¿sí? La que saquemos antes de 0,07. ¿Dónde estaría la temperatura del rocío? Siguiendo esta línea completamente rectita, ¿no es cierto? De la humedad absoluta hasta que llegamos al punto de saturación, aquí. Y de aquí para abajo, leemos la temperatura de rocío. Esa es la temperatura del rocío, ¿no? Bien. Encontramos el punto en la carta ciclométrica, ¿vale? Y, pues, le trazamos esta línea recta. Y donde esta línea recta de la humedad absoluta se cruza con la curva de saturación al 100%, es ahí lo que tú tienes, acá abajo, pum, la temperatura del rocío. Vamos a hacer el ejemplo. Nos damos a nuestra carta, ¿sí? Oh, pero mira, más o menos por aquí. Sigamos esta línea recta, así, pum, 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 trinque. Estaríamos por aquí, más o menos, ¿no? Y le bajamos acá, así. Mira. Y aquí tenemos la temperatura de rocío. Entonces, ¿cuánto está marcando? 5, 6, 7 grados centígrados, más o menos en este ejemplo que estoy haciendo, ¿no? Más o menos, 7 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que esta mezcla de aire que estoy yo ahora, ¿no? A 17 grados centígrados, de 60% de humedad relativa, debo enfriarle a por lo menos 7 grados centígrados. O sea, cuando llegue a 7 grados centígrados, voy a estar en el punto de rocío y va a empezar a condensar el agua. Va a empezar a condensar el agua, ¿no es cierto? O sea, va a empezar a empañar el vidrio de tu auto o el vidrio del autobús en el que estás viajando, ¿sí? Y de ahí, una vez que llegue a este punto, si sigue bajando la temperatura, sigue la línea de saturación. Sigue la línea de saturación, ¿sí? Capaz que en este gráfico que tengo aquí lo puedes ver mejor, ¿de acuerdo? Mira, y lo voy a hacer con otro color. Imagínate que a esta mezcla que nosotros teníamos aquí, 0,007 gramos de agua por gramos de aire seco, que estaba a 17 grados centígrados, que es la que pusimos por aquí, ¿verdad? A 17 grados centígrados, esta curva de humedad es la del 60%, en el ejemplo que les puse, ¿no? Bien. El problema te decía, bueno, en temperatura de rocío, ¿cuál es? Yo cogí, le llevé hasta acá, ¡pum! Y me salían unos 7 grados centígrados, ¿sí? En el ejemplo que estaba haciendo antes. Entonces, uno dice, ¿qué pasa, profe, si es que la temperatura a la cual yo enfrío mi mezcla, aire-vapor de agua, es menor que 7 grados centígrados? Y tú imagínate que yo le bajo la temperatura bruscamente a 5 grados centígrados, o a 2 grados centígrados, ¿qué es lo que sucede? La mezcla se mantiene saturada, mira, continúa por esta línea, y digamos que acá está la temperatura a la cual tú le bajaste, ¿no? Aquí estamos, imaginémonos, bajamos a 3 grados centígrados, ¿sí? Wow. Y las preguntas típicas en estos problemas es, ¿qué cantidad de agua se obtiene por efecto de la condensación? Porque aquí, el rato que llego a la saturación, si le sigo bajando la temperatura, cae en cuenta de que la humedad absoluta también cambia, ¿no? Miren, porque se mantiene en el punto de saturación. Entonces, este es el punto 1, digamos, este sería el punto 2, porque la mezcla inicial está en 1, 17 grados centígrados, 60% de humedad. Enfrío la mezcla hasta la temperatura del rocío. Llego al punto 2. ¿Qué temperatura es de esa? 7 grados centígrados, que es 1. Pero los datos que vi antes, solo que no estoy trabajando, para las personas que me están siguiendo, ¿no es cierto? No estoy trabajando en esta de aquí, porque como que están muchas líneas y no se ve muy bien. Así que, para este ejemplo, pues prefiero colocarte aquí, ¿no? Mira. Entonces, si yo sigo enfriando la mezcla, voy a llegar al punto 3, que está acá, ¿sí? Y voy a empezar a ver que se condense el agua. Que se condense el agua y empiezo a tener agua líquida en mi equipo, ¿no? Digamos que le bajé hasta 3 grados centígrados. Y mi pregunta es, ¿qué cantidad de agua podría yo recuperar? Mira. Le leo acá a la humedad. Aquí está 0,07. Pongámosle 0,004. ¿Verdad? Porque se mantiene la saturación. Al rato que llegas a topar la saturación, la curva esta de saturación al 100% y sigues enfriando, pues ya empiezas a ver agua que se condensa. Aquí en este proceso, en este punto de aquí para acá, aquí empiezas a ver tu agüita que se empieza a condensar. ¿Vale? Y una típica pregunta de los problemas es, ¿qué cantidad de agua voy yo a recuperar? ¿Sí? Y pues como tienes las dos humedades aquí, restas estos dos valores, 0,007 menos 0,004 y tienes 0,003 en negativo, ¿no? Porque siempre se hace final en medios iniciales. Todo te está diciendo, estoy recuperando agua líquida. Entonces, esto es gramos de agua, kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, ¿no? Kilogramos del aire seco. Entonces, esto es lo que tú ves, es este efecto que se ve cuando funcionan los equipos de aire acondicionado. Si has estado alguna vez de la costa y has estado en un sitio en el cual tienen aire acondicionado, no es extraño ver que empieza a gotear. Estos equipos tienen, pues, una, ¿cómo es esto? Una como manguerita, ¿no? En la cual se empieza a recuperar agua líquida. Y dices, ¿y de dónde sale esta agua líquida? El efecto es este, ¿no? Que se bajó tanto la temperatura, que llegó hasta la saturación, hasta la temperatura del rocío, y se siguió bajando más la temperatura. Entonces, se entiende claramente que esto se condensa, ¿verdad? A veces los dobles acondicionados, pues, no hay, no siempre ves ese efecto, ¿no? Dices, pero el profe nos dijo en clase que el aire acondicionado bota gotas de agua, pero no, a veces veo y no veo que se condensa. No, porque significa que no has bajado de este punto de la saturación, ¿no? No ves esas gotitas ahí, ¿vale? Eso es todo. Entonces, acondicionar el aire, uno de los efectos de acondicionamiento del aire es verle, modificar la humedad relativa y modificar la temperatura del humo seco, ¿de acuerdo? Bueno, en este ejemplo está claro, ¿no es cierto? Fíjate que esta línea oblicua que sí le vimos en el ejemplo, teníamos aquí la temperatura del bulbo húmedo en la curva de humedad del 100%. ¿Cuánto fue que le vimos? La del bulbo húmedo le vimos que estaba en 13, ¿no? Bueno, solo para poner los datos, ¿no? Aquí está, 13 grados centígrados, ¿vale? La del bulbo húmedo, ¿no? Mira, temperatura del bulbo húmedo. Y entramos por temperatura del bulbo seco los 17 grados centígrados, 60% de humedad. Estamos, ¿sí? Entonces, en la carta ciclométrica, mira, si tú mantienes la humedad constante, si tú mantienes la humedad constante, ¿verdad? Tienes procesos de enfriamiento o de calentamiento moviendo la temperatura del bulbo seco, ¿sí? Es evidente, ¿no? Si es que esta humedad se mantiene constante, tú calientas y tú enfrías. ¿Vale? A condicionamiento de aire. A una misma humedad absoluta, pero obviamente vas a tener distintas humedades relativas, ¿no? Que son estas curvas que están por aquí. Fíjate, ¿sí? Entonces, un proceso de aclimatación, ¿verdad? Imagínate, sería pasar desde un 90% de humedad a un 60% de humedad, 90, 80, 60, hasta acá. 60%. Nosotros somos, nos sentimos cómodos cuando estás hablando de humedades del aire entre los 50, 60% de humedad, ¿sí? Por encima del 70% de humedad, 75, 80, 85, 90, ya empezamos a sentir de que el aire, dices, uy, qué húmedo que esté el aire, ¿no? Qué húmedo que esté el aire si la temperatura del bulbo seco es alta. ¿No es cierto? Si estás en la costa, bulbo seco, imagínate 23, 24, 30 grados centígrados y por sobre el 70% de humedad, empiezas a decir, uy, qué calor que está haciendo, qué húmedo que está por sobre el 70, ¿no? Pero, a 24 grados centígrados, 25 grados centígrados y un 60, 50% de humedad en la costa, pues tú dices, me siento bien, o sea, es una temperatura cómoda, no me pone a sudar. Aquí en la sierra, ese mismo efecto, ¿no es cierto? Estamos hablando de 17 grados centígrados, 15 grados centígrados aquí en Quito, un 50, 60% de humedad, dices, bien, me siento cómodo, está haciendo un poquitito de frío, ¿de acuerdo? Nuestra sensación aquí de la humedad y la temperatura del bulbo seco es, tengo un poquito de frío, o qué frío que está haciendo, ¿de acuerdo? Más húmedo, más frío, en nuestro caso aquí en Quito, ¿no? Si tenemos por aquí, fíjate, una temperatura baja, unos 12 grados centígrados, por aquí, imagínate. Y aquí estamos, ¿verdad? A un 90% de humedad decimos, qué pacheco que está haciendo, qué hijo de madre, qué frío que siento, ¿de acuerdo? La humedad es alta. Cuando tienes altas humedades y baja temperatura del bulbo seco, la sensación tuya es que tienes mucho frío, mucho, 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 mucho frío. Y es a veces eso que nos confunde aquí en la capital. Que nos dice, ¡qué bestia, qué frío, ¿qué está haciendo? Consultas el termómetro de la climatología y ves que estás a 10 grados centígrados y dices, no, pues esto no está, no está tan frío que se diga, no, que qué raro, pero siento frío, así que me pongo una chompita, ¿vale? Es por la humedad, lo que te decía ayer, ¿no? Procesos de humedificación o deshumedificación es moverte a una temperatura constante de bulbo seco, ¿no es cierto? Y moverte de manera perpendicular en la carta ciclométrica que es cambiar la Y, ¿sí? Es cambiar la Y. Procesos de humedificación o deshumedificación es cambiar la humedad absoluta de tu aire, ¿no? Fíjate que nada tiene que ver humedad relativa, por acá están las curvas de humedad relativa y no, pues aquí no tienen absolutamente nada que ver. Si bien también va a cambiar la humedad relativa de tu mezcla, pero la sensación de comodidad o de incomodidad o lo que te pide, ¿no es cierto?, el laboratorio es pues para humedificar un aire o para deshumedificar el aire es modificar la Y, modificar esos gramos de agua que tienes en tu mezcla, ¿no? Entonces, si empiezas en la Y1, ¿cómo te mueves de la Y2? Pues haciendo pasar tu aire por un sitio en el que tenga agua, ¿sí? Así de sencillo, es incluso poniéndole agua líquida a tu aire, ¿sí? Hacer pasar tu aire por una como especie de cascada por donde está bajando el aire, el aire pasa por ahí y se va llevando la humedad, así aumenta su humedad, ¿sí? A ver si es que podemos encontrar una figura simpática, pongamos humidificador aire industrial para ver si es que nos sabe algo interesante. ¿Tú? Ajá, más o menos es esto de aquí, ¿no? Mira, esto, mira, esto me suele bastante bien como para un laboratorio, ¿no? Mira, es una, ¿cómo es? spray de agua, ¿no es cierto? Porque aquí está la línea de agua, ¿sí? Y es agua líquida, solo que por la presión que tienes y porque aquí en la boquilla de agua, ¿verdad? Es muy pequeñita, es agua así, casi pulverizada, ¿no es cierto? Atomismo, en spray, atomizada podría ser un buen término, ¿sí? Que es inyectado al aire, mira, ahí tienes un humidificador industrial de aire, ¿no? Mira, son como esos chorritos, ¿no? Vale, mira, en lo cual pues aumenta la humedad absoluta en el aire, ¿no? Esto incluso te venden para la casa, de humedad absoluta, ¿no? ¿sí? El humidificador, ¿sí? Incluso, déjame ver, aquí no es común ver que se humidifique el aire en las, en los sitios en los que estamos como personas, ¿no? Pero, en la, en el hemisferio norte, hemisferio sur, restaurante, restaurante, son cosas así, más o menos muy similares, que pones tú ahí y pues se lleva, o mira, este de acá, ¿no? Entre el agua a presión y el ventilador la va llevando y eso pues cambia la humedad en tu, en tu restaurante, esto también que te venden para la casa, ¿no? Que sale el agua pulverizada por ultrasonido y eso es básicamente aumentar la humedad absoluta de tu, de tu, de tu aire, ¿no? En mi presentación que ya me pasó ella, mira, es aumentar el aire, ¿sí? Humedificar el aire, deshumedificar el aire, ¿verdad? Para deshumedificar, para hacer este camino que baja, ¿verdad? Tenemos que enfriarle, ¿de acuerdo? Tenemos que enfriarle por debajo de la temperatura del rocío, es lo, es lo más cómodo, ¿no? Es enfriarle hasta acá y seguirle enfriando, ay caramba, es enfriarle hasta aquí y seguirle enfriando y vamos a tener este punto de acá, ¿de acuerdo? Estas son las formas de humedificación, aumentar agua, ¿sí? Agua pulverizada que entra a tu aire, ¿sí? y le subes la Y, y le subes la Y, a la temperatura constante, ¿no? Para deshumedificar tienes que partir de tu punto, llevarle a las, a encontrar la temperatura del rocío y bajarle más a un pum, y ahí el agua se condensa y pues le quitas humedad, ¿de acuerdo? Deshumedificar es más costoso que humedificar el aire, ¿sí? Gastas más energía en este proceso de condensación, ¿no? En enfriar, o sea, lo que es enfriar la mezcla y seguirle enfriando que en aumentar el agua líquida, o sea, tú piensas que es bombeada y compresión y tanta cosa y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente cómo te mueves dentro de los, de los puntos de la carta cicrométrica en términos súper básicos, ¿no? Bien, pero, pero, tú dirás, a ver, profe, pero a ver, intentámonos, llegamos a esto de la carta cicrométrica porque queremos hacer balances de energía, perdón, nosotros ingenieros químicos queremos hacer balances de energía, ¿dónde están los valores de entalpía? ¿sí? En mi primer ejemplo de carta cicrométrica, ¿no es cierto? En este de aquí no veías tú el tema de la entalpía, ¿no? A ver, el volumen específico, no, no se ve, ah, no, sí, a ver, temperatura, aire seco, aire saturado, calor latente del agua, que se lo lee aquí, ¿no es cierto? Humedad absoluta y aquí dice calor específico en el húmedo, no, esta no nos sirve, hay otra carta cicrométrica que incluye estas líneas, fíjate, como la que tú ves aquí, entalpía a la saturación, ¿sí? Entalpía a la saturación, o sea, entalpía aquí, ¿no es cierto? ¿cuál, en qué entalpía tiene tu, tu mezcla en el punto de saturación? es por eso que esto le corta aquí, ¿no? Mira, le corta acá, pum, y aquí tienes el valor que aquí te dice cuánto, 81, más o menos, kilojoules por kilogramo de aire seco saturado, ¿sí? Bien, si estás dentro de la campana, mira, aquí tienes unas curvas que te dicen desviación de la entalpía, ¿verdad? Entalpía de VH, estas curvas como oblicuas que están acá adentro, ¿no? Entonces, mira, si tú estás, imagínate, que estás a 30 grados, no, acá, 40 grados centígrados, ponemos un ejemplo, fíjate, pum, pum, y 30, perdón, y 30% de humedad aquí, ¿no es cierto? Yo te digo, a ver, calcúlenme, por favor, la entalpía de esa mezcla, de ese aire, ¿no es cierto? De 40 grados centígrados, 30% de humedad. Entonces, tú dices, ah, a ver, muy sencillo, leo esta curva de aquí, y la llevo a la saturación, si es que esa mezcla estuviera en la saturación, tendría 76, más o menos, 77, 75, sí, 77 de entalpía, pero, como está dentro de la campana, no, no es campana, sino dentro de la zona de humedad, debo considerar estas dos líneas, fíjate, esta de aquí, y esta de acá, que es la dirección de la entalpía, que te dice, menos 0,6, menos 0,8, más o menos, por aquí está la del 0,7, ¿verdad? y tu punto estará por el 0,72, más o menos, ¿no? Menos 0,72, más o menos, mi punto. Entonces, en la saturación teníamos 77, más o menos, más o menos, ¿sí? Pero, me dice que le debo hacer una corrección, porque está dentro de la campana, ¿verdad? De menos 0,72, aquí, el resto, menos 0,72, y tendría el valor de mi intervía, de mi punto, aquí dentro de la campana, ¿no? En el punto dentro de la campana, y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Así es como lees la entalpía de esa mezcla de aire seco, y en humedad, vapor de agua, ¿no? Fíjate que aquí tienes desviaciones positivas de la entalpía, si le ves, más 0,1, ah, no, sí, más 0,1, más 0,8, más 0,9, más 0,10, que coinciden aquí, estas curvas de la desviación de la entalpía, ¿vale? Y déjame ver, ¿dónde es lo que se veía en el volumen específico? Ah, sí, aquí está, mira, estos valores que tú ves aquí, de 0,85, 0,80, estas líneas que tú ves acá, 0,75, 0,90, que está por aquí, ¿verdad? Y por acá está la de 0,95, fíjate, en esta carta ciclométrica, es del volumen del aire húmedo, o sea, es del volumen específico, porque fíjate, tienes metros cúbicos por kilogramo. Entonces, en mi ejemplo, mira, en este punto de aquí, 0,90 está aquí, 0,95 está acá, voy a ponerle de colores a las líneas, ¿sí? Entonces, más o menos, por aquí tendría la línea de, ¿qué sería? 0,91, 0,92, 0,93, 0,94, y por aquí está la de 0,95. Entonces, el volumen específico de mi mezcla, está más o menos por aquí, en este ejemplo, 0,91. Metros cúbicos por, por cada kilogramo, ¿no? Y creo que ya lo tenemos, creo que ya lo tenemos. No se puede leer absolutamente nada más aquí en la, en la carta ciclométrica, ¿no? Bien, es así como le lees, ¿no? No te olvides que estas curvas de la humedad, de la entalpía, están en la saturación, o sea, esto es válido aquí, ¿de acuerdo? Si te vas a meter dentro de la, de la, de la, de la carta ciclométrica, pues tienes las curvas de resolución de la entalpía, ¿sí? Veo que aquí tengo otra carta ciclométrica, y déjame ver, ¿qué es lo que nos pone aquí? Ah, no es lo mismo, pero está en otras unidades, está en BTU, o, BTU por libra, de aire seco, ¿no? Ah, sí, está en esa carta ciclométrica, pero, pero, como hemos visto, este grado centígrados, y esta es la, de esta presentación, está en la, en la, en, en, en las unidades británicas, ¿no? del BTU, ¿vale? ¿ya? no me acuerdo dónde saqué, dice figura, 842, creo que estas son del Felder, me parece que estas son del Felder, estas dos cartas ciclométricas, ¿no? porque después van a decir, profe, es que no encontramos la carta ciclométrica, y quiere, a ver, a ver, espérenme un ratito, me parece que esto ha querido el Felder, ¿no? vamos a ver dónde están sacadas estas cartas, para, que no me digan, profe, no, dónde está la carta ciclométrica, bla, bla, ¿qué tal se entiende? ¿se ubicaron en la carta ciclométrica, o no? ¿dónde se quedaron las temperaturas de bulbo húmedo? ¿cuándo te dan las temperaturas de bulbo húmedo, dices tú? no, ¿qué dónde se quedaron? porque me confundí con las líneas de entalpía en la saturación, ¿dónde se quedaron? no, no se han movido, aquí tienes las temperaturas de bulbo húmedo, son estas de aquí, mira, 5, 10, y están aquí, y en este gráfico les han hecho coincidir, por ejemplo, esta línea de aquí es la de 10 grados centígrados, es la de 15 grados centígrados, la de 14, 13, 12, 11, pero esas líneas coinciden con, la de 29.5 en entalpía, la de 31, la de 33, la de 37, y la de 40, si le ves, pero son estas mismas líneas, las entalpías llegan hasta aquí, pum, de aquí, si le sigues recto, estás igual en la línea de la entalpía, pero también estás leyendo la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Esta línea recta de aquí, está buena, no es tan recta, esta línea inclinada, a la vez de que lees la entalpía, le estás leyendo a la del bulbo húmedo, ¿no? Igual sucede acá, sabes que aquí se ve mejor, ¿no? Mira, aquí tienes la de 51 grados centígrados del bulbo húmedo, 51 grados Fahrenheit, pero te mueves por aquí, sigues en 51 grados Fahrenheit, pero, pero tienes también la entalpía, en este caso, ¿cuánto es? 20.9, más o menos, pero llegas de aquí, y si le sigues esta línea recta, así, estás en la del bulbo húmedo, 51 grados Fahrenheit, pero es la entalpía, también de 29, ¿qué digo? 20.9, no sé si es que eso te aclara, eso era lo que me preguntabas. Sí, Inge, ¿y me puede explicar también la relación con esas otras líneas que están como curvas, las más asentadas, que parecen como, como se es? Estas de aquí son las correcciones de la entalpía, miren, estas de aquí, a ver, les voy a poner, el color del bolígrafo con función, estas que están por aquí así oblicuas, ah, es que está como un pulso, que me tiembla realmente la mano, pero miren, estas son humedades relativas. No, esas no, Inge, las otras que parecen como, pancitas. Estas que parecen pancitas son las correcciones de la entalpía, pues, miren, para las mezclas que están acá adentro, estas dos que están pancitas, es menos 0.4 BTU, menos 0.6 BTU, menos 0.8 BTU. Entonces, si tu punto está aquí, imagínate aquí, a esta entalpía que lees, que es 20.9, le debes restar 0.6 BTU, porque estás dentro de la campana. Ah, ya, ya, siempre se resta. Bueno, depende del signo que está puesto aquí, ¿no? Aquí, ya casi no veo, capaz que tú lo ves mejor. Aquí dice, réstele tanto de BTU. Acá te dice, perdón, acá te dice, súmele tantos BTUs. ¿Se lo ves? Esta es de aquí. Gracias, Inge. Muy bien. ¿Algo más? ¿Más preguntas? Algo estaba buscando yo. sí. Estaba viendo de dónde saqué estas tablas, para que me digan. Creo que son del Fender. Estas dos cartas psicométricas, creo que son del Fender. Quiero comprobarlo, para que ustedes lo tengan claro. Y digan, profe, no les sacó eso. Por aquí, te vas aquí a materiales de clase. Es que no teníamos esas cartas psicométricas, profe, por eso nos fue mal en la prueba. Ah, vamos a ver. Un Fender, creo que está aquí el Fender. Estoy más que seguro que está aquí el Fender. Capítulo 8, el del Fender, ¿no? Sí, balance de un non-reactive process, creo que están aquí estas psicométricas. 8-3-4, decía, ¿no? 8-4-3, 8-4-2, vamos a ver. Si es que es cierto que saquía de aquí. Vamos a ver, todo esto ya les conté, esto ya les conté. Change in temperature, ya. Ajá, ajá. Ajá. Balance en un single phase. Ya, Energy, ya en ese cuantito, 8-4. phase change operations, que es lo que estamos hablando. Operational heating, bla, bla, No, por aquí debe estar la psicométrica, esperamos un segundo. Sí, esta es la psicométrica, fíjate. De aquí les he sacado. Esta es la 8-4-1, de los integrados, de los integrados. Aquí está la 8-4-2. Sí, de aquí saqué. De Fender, son sacadas las cartas psicométricas, ¿no? Las que están en las presentaciones. Pero, no estoy seguro si en el, en el Perri, ¿no está la psicométrica, la psicométrica chart? Vamos a ver. Veamos si es que el Perri tiene una característica más bonita. ¿No está la lupa? La psicométrica chart. Aquí. Sí. La psicométrica chart. La psicométrica, ahora sí. No. No hay. Debe estar aquí, la carta psicométrica aquí. Ah, water. Air water, como se habla. Air Bruce water. Veamos, es que encontramos. No hay nada. Bueno, sí, son D-Fender esto. Pero, aquí vemos. Upper pressure. Water content of air. Contenido de agua en el aire. Ah, mira, figura 204, página 290. Vamos a ver el 90. A ver. Air, pero esto que es? 290, no son humilidades del aire, ¿no? ¿Aproxima de inversión, crew from Lucas Air? No, Julie Thompson, no, con presidibilidad tampoco, no. Ratios de los calores, no. Julie Thompson, no me interesa. La página 290, creo que es la clave, pongámosle. Quiero irme a la página 290. ¿Dónde está la página 290? Para ver si ahí está el water content of air. Bueno, pues aquí, me puedo decir que me llevé, sí, página 90. 90. pues qué es. Ahí sí le pongo aquí, 90. 20. Ah, sí. Charge for points of water, for points of air. No, solo la densidad es esta. ¿Por qué tengo la presión? A una nósfera y aquí. Pese a del agua, no. No, no está la ciclométrica aquí en él. ¿Está en que en Fahrenheit está esto? Sí, en Fahrenheit. No, esto no. No, no es. La ciclométrica está en el felde, que está ahí, y está puesto también en la, en la, en la, en el aula virtual. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta este momento? Antes de hacer ejercicios. Permítame, señor, señora, chequear el equipo de laboratorio, que esté funcionando todo bien. Una vez, un segundo. Un segundo. Un segundo. listo chicos mil disculpas estoy obteniendo aceite esencial de arrayán aquí en el laboratorio bien dudas no veo manitos levantadas ninguna a ver hagamos unas una observación adicional antes de hacer problemas antes de hacer problemas de acuerdo y ahora que me centro en esto de las entalpías que me centro en esto de las de las entalpías como es lo que se debería calcular porque imagínate que estás en tu carta cicrométrica ¿verdad? y no tienes las curvas estas de entalpía y dices profe y ahora como modo para calcular la entalpía si justo en mi carta cicrométrica justo en la carta cicrométrica que estoy viendo no tengo no tengo en la curva de entalpía que hago ¿de acuerdo? entonces por eso te puse este ejemplito aquí pues para que lo tengas presente ¿de acuerdo? acuérdate que en tu mezcla aire agua tienes dos componentes el aire y el agua gran gran cosa que nos dice profe usted sí digo pues muy bien ¿de acuerdo? entonces imagínate que tú quieres calcular la entalpía del aire seco a 25 grados centígrados ¿sí? la referencia está en los 0 grados centígrados ¿vale? de la de la de la carta cicrométrica ¿vale? entonces ¿qué es lo que se hace? fíjate se le da un tratamiento independiente ¿sí? es decir eh haces la integral con el CP del aire que es una función de la temperatura la integral ¿verdad? entre 0 y 25 grados centígrados ¿sí? por lo general se le toma un kilogramo de aire ¿no? acuérdate que todo lo que es en la carta cicrométrica va por kilogramos de aire seco ¿eh? entonces eh se le se le calcula pues el cambio de entalpía entre 0 a 25 grados centígrados del aire que está ay perdón que está aquí ya el valor ¿no? lo debo y grafo esta función me gusta bien con el CP del aire ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y acuérdate también que el agua que está en esa mezcla gaseosa es agua en que está en estado de vapor ¿sí? entonces eh para un kilogramo de aire seco ¿verdad? este valor y de acá es el el valor de la humedad absoluta mira 0,02 ¿no? en función de la presión en la que estés digamos que esto está pues a a a una atmósfera de presión ¿no? es para que te caigas en cuenta el valor necesitas el valor y ¿verdad? que es lo que te dan los kilogramos de agua por kilogramos de aire seco entonces eh hay que hacer el cambio de la entalpía de esa cantidad de agua líquida a 0 grados centígrados hasta tenerla en vapor a 25 grados centígrados ¿vale? para ver cuánta entalpía ha cambiado el agua ¿sí? entonces mira oh es de estado final menos de estado inicial ¿sí? ¿verdad? la masa del agua y pues entalpía del agua del vapor a 25 grados centígrados menos entalpía del agua del líquido a 0 grados centígrados ¿sí? eh esto sale de las tablas de vapor estos valores de las entalpías porque tú hubieras profilado salían esos valores digo de la tabla de vapor del diagrama de Bollier porque eso sí es totalmente para el agua ¿no? sale de ahí ¿verdad? por eso son entalpías sombrero fíjate por eso se las multiplica por la masa esta es la humedad y tienes aquí el valor del cambio ¿no? y pues como era de esperarse para encontrar la entalpía de esta mezcla ¿verdad? sumas la entalpía del aire y la entalpía del agua y lo dividís para el kilogramos de aire seco mira 25 más 54.1 y aquí te debe para ver 76.5 kilogramos kiloyoules por kilogramos de aire seco ¿de acuerdo? esto es lo que se debe hacer cuando tienes y esto esto de aquí es un punto en el diagrama ojo ¿no? esto es un punto en el diagrama ¿sí? cuando en tu carta ciclométrica por lo general suele pasar esto en los exámenes justo en las pruebas se les da las cartas ciclométricas que no tienen las entalpías y dicen uy pero me no pude hacer porque no había no había esto en la en la en la carta ciclométrica y digo ah lo que pasa es que no estuviste atento a clase ¿no es cierto? porque se les indicó en clase una diapositiva que estás diciendo ¿cómo hacer el cálculo de este punto? este de aquí ¿no es cierto? este valor de aquí es un puntito en la carta ciclométrica este valor de acá 0,02 decía ¿no? 0,02 de aire del valor y veamos 0,02 está por aquí ¿no es cierto? imagínate que es todo 75 me dio ¿no? ah cuánto me dio este cálculo me dio 76.5 mira 0,02 que es esta línea de aquí y 76.5 ¿cómo está dando eso? 76.5 75 76 está por aquí mira en la saturación pero no no está ah sí podría ser esto en la saturación sí ah 25 grados centígrados sí porque 25 le estábamos diciendo ¿no? sí 25 grados centígrados y mira tú este es el punto ¿no? una solita estamos por acá eso y la entalpía la entalpía ¿qué hice mal? ¿qué me has diseñado aquí? oh 76 kilogramos porque logramos de irseco pero es el cambio de 0 a 25 grados centígrados de 0 a 25 grados estás pin, pin aquí desde 0 a 25 grados centígrados aquí está un segundito sí va desde 0 a 25 grados centígrados del vapor también este es el cambio no sí no este es el punto lo que dice H sombrero no es cambio si no es el H sombrero vamos a hacer punto aquí la sombrera y que déjame ver si lo digo porque si le llevo este punto para la casa no se cruza nunca ¿no? no, no, no en este punto de aquí este pulso está muy malo este pulso está malo malo por aquí por aquí por aquí por aquí me está dando el 30 entre el pie este punto de aquí perdón sí este pulso y este pulso me está dando y este pulso caramba aquí me está dando 1 5 y este pulso me está dando acá 31 ¿qué pasó con esto? creo que no puedo encontrar este punto aquí déjame ver 1 kilogramos la derecha con la humedad de esta ah 0,02 0,02 creo que no está un 0 claro estoy con un 0 de menos claro acá estoy 0,02 es la carrera la humedad pues 0,02 es la carrera la humedad ahí no es cierto ¿a qué presión estamos trabajando? ahí viene el problema porque existe la humedad aquí está la entalpía pero ¿a qué presión estoy trabajando? me dice el problema no me dice ¿no? no, no me dice nada ¿y qué no sería más abajo? más abajo no creo es que la humedad es 0,02 0,02 ¿qué es la humedad? por lo que me dice el tiempo 0,02 ¿cómo? ¿qué coge el 0,022? sería de cogerle el 0,020 ¿qué locura es verdad? estoy ciego totalmente claro de esta línea acá abajo esta línea de acá abajo claro que se topa aquí con los 25 grados centígrados claro ay muchachos es verdad gracias ay mis ojos no sé algo me pasó claro es 0,20 y está aquí y me da 76 claro yo haciendo acá los puntos digo ¿qué pasa? y fui aquí bueno mil disculpas gracias por su sí porque es este valor de aquí que aquí si llevo el punto acá y me da 76.5 que es este valor que le estoy calculando aquí pero en la saturación en la saturación pero bueno lo que les debe quedar claro es el cálculo necesitas la humedad absoluta de tu mezcla la Y ¿verdad? se le integra con la capacidad calorífica del aire de 0 hasta la temperatura del bulbo seco que tú estás buscando ¿verdad? y este del valor del aire y para el agua de las tablas de vapor sacas la interpía del agua y evapora 25 grados centígrados y la interpía del agua líquida a 0 grados centígrados para poder hacer este integral y tener este valor de aquí sumas los dos y ya tienes el valor del 76 que es este punto de aquí y listo y si lo tienes sería la forma de calcular la entalpía para cualquiera para las mezclas de estas de la saturación ¿no? pero si tú caes en cuenta calcularlas de la saturación no te da un error muy grande ¿por qué? porque las curvas de desviación de la entalpía si tú eres observador es un valor muy chiquitito ¿no? fíjate la que más se desvía es menos 1.2 y de ahí hasta menos 0.1 ¿no? entonces pues es estas curvas de desviación no son tan o sea influyen en el cálculo sí pero en una magnitud de 76 que le quite 0.1 imagínate si estuviéramos esta mezcla aquí ¿verdad? es muy maquita esta mezcla estaría acá con el 0.2 estaría acá con el 0.4 y así ¿no? 0.6 fíjate entonces tampoco es tan crítico ¿no? si es que en la carta ciclométrica que a ti te toca es decir imagínate que te toca hacer con esta carta ciclométrica de aquí con esta primera que no tiene las líneas de entalpía pues basta saber la temperatura del bulbo seco y la humedad absoluta y ya aplicas en la idea de este cálculo de aquí ¿no? al aire le integras de 0.25 de 2 centígrados la secuación polinómica y al agua pues le haces el cambio del vapor y el líquido ¿sí? el líquido a 0 grados centígrados y el vapor a 25 grados centígrados este de aquí es la temperatura del bulbo seco ¿no? fíjate son los datos que necesitas temperatura del bulbo seco y la humedad la humedad y de tu aire y con eso puedes encontrar si es que no estás en el diagrama o si tu carta ciclométrica no te da el valor pues así lo puedes encontrar listo más preguntas así que aquí ya nos vamos a hacer ejercicios todo lo que tú quieras ¿no? esto ya lo podemos dejar para mañana que tenemos la la el PAE ¿sí? ¿qué hora es una? ups vamos a ir más uno y cuarto de clase más o menos vamos pongamos el ventímetro por si acaso tengan alguna pregunta y yo con esto me siento satisfecho la verdad de la clase del día de hoy inicia sesión esta sesión y aquí ya aquí está aquí no una pregunta sobre soy todo oídos ahí está 56 78 73 52 del mente y ya les digo en el PAE vamos a aprender a hacer esto de las de las cómo construir la carta ciclométrica a distinta a distinta presión que no sea la atmosférica que no sea la del mar la del nivel del mar no la de 760 milímetros de mercurio ¿qué les pareció la clase? fácil difícil no sé es destrucción de contenidos inge entonces ese cálculo que nos dedicó al final serviría cuando no tengo la tabla no ¿qué tabla? cuando no tienes las entalpías de la carta ciclométrica no tengo la tabla no sé a qué tabla te refieres sino cuando no tienes el valor de entalpía en la carta ciclométrica no es que dices no tengo el valor de la entalpía ahí me quedo no si no calculas de esa manera la entalpía de un puntito ¿no? y si para sacar entalpía el último ejercicio en la parte del aire siempre toma un kilogramo de aire seco sí claro es de la definición del lleno la humedad absoluta es gramos de agua kilogramos de agua por kilogramo de aire seco por un kilogramo de aire seco entonces claro bien un poco difícil cargar los diagramas son confusos es cuestión de acostumbrarse sí no sé ya te digo aquí estaban fallando los ceros el número dos pero ya una vez que te acostumbras pues te va mejorando la verdad ¿por qué se llama psicosensométrica? sí no sé muy buena pregunta ¿dónde estaba psicosensométrica? de la presentación dices tú psychrometric sensométrica no sé de dónde sacaste psicrosensométrica psychrometric chart psychrometric chart muy buena pregunta no sé de dónde viene el nombre no sé porque el diagrama de moler es por el apellido del señor no sé de dónde sí y es verdad y igual te digo diagrama de moler y dices pum moler ¿qué me dice? tienes que estar metido en el mundo de la termodinámica para saber que moleras del vapor del agua ¿no? bien acá las entalpías del agua líquida cero grados centígrados son las de saturación si debe ser claro por supuesto ingenio el último ejercicio ¿por qué no puedo sacar la entalpía en cero grados centígrados con cero coma cero dos de humedad? no puedo sacar la entalpía en cero coma cero ¿por qué no puedes? de la entalpía presentemos esto a cero centígrados de cero coma cero dos a cero centígrados de cero coma cero dos punto ¿dónde estás? aquí cero coma dos ¿dónde estás? a ver lapicito nueve no está el punto dentro de cero coma dos está aquí hasta acá ahora no hay chance porque a cero grados centígrados esto está acá abajo ¿no? entonces este aire que está aquí a veinticinco grados tendría que enfriarse hasta acá ¿no es cierto? ¡qué chueco que estoy! es increíble no sé qué me pasa hoy día carambas mira tú dices del aire ese aire no es cierto que está acá arriba como son es que es bastante cero veinte es bastantísimo mira aquí está esta humedad es justo a veinticinco grados centígrados y tú dices en talpía de esto a cero grados centígrados esta mezcla no puede estar a cero grados centígrados sino a veinticinco grados centígrados para entender esto humedad tan grande si este aire para llegar a cero grados centígrados tendría que enfriarle ¿no es cierto? hasta acá y mira escucha que chueco bueno entienden para pasar de este punto de aquí a este punto de acá y esto de aquí cogerle en línea recta esta recta va a ser mira a cero grados centígrados la humedad del aire es cero coma cero cero cuatro ¿de acuerdo? por eso es lo que uno puede seguir la entalpía de esta cosa está en diez más o menos ¿no? por aquí así en diez sí ajá no pues no hay como porque ya se debe compensar sería demasiada agua para ese aire ¿no? es por eso que no puedes podría subir después si iba a esta unidad por favor ya revisé la verdad y no encuentro es que todavía no subo y ya les dije esto bien me parece o anterior no sé cuando tuve clase con ustedes todavía no subo porque aquí acabo puedes arreglar cambiar las faltas que hay etcétera pero las cartas psicométricas están en Felder ¿no? doctor siempre tenemos que recurrir a las cartas psicométricas para la entalpía no pero si te di una forma de hacer el cálculo ¿no? o podemos usar algún software donde está si es que te encuentras algún software donde esté tabulado ya esto por favor ven la próxima clase y me presentas a todos los compañeros del software me lo presentas a mí y sería genial sería espectacular de acuerdo a tenerlo ¿vale? en el PAE se les enseña a construir la carta psicométrica a cualquier presión ¿vale? se les enseña eso y también a calcular las entalpías en cualquiera sí a cualquier presión si las entalpías se les enseña los colores de vaporización y tanta cosa de la agüita fin dice la ciclometría del griego compuesto frío medición esto dice acerca del nombre dije que le sacaste de la vikipedia me imagino que sí dice frío y medición interesante ¿no? la medición del frío psicrometría puede ser gracias chévere pongámosle me gusta ¿cómo hago para poner me gusta en esto? no puedo ¿no? aquí me gusta no me gusta me gusta no puedo ponerte me gusta pero bueno lo digo lo digo en cámara me amo creo que estamos ¿no? no hay más dudas no hay más preguntas espero que les haya gustado la clase desde aquí desde la universidad y si quieren les llevo para que vean el equipo a ver si puedo desconectar si porque estoy con con ¿cómo es esto? dejé de compartir la pantalla ya déjame salir del PowerPoint para que vean el equipo de extracción con el rastro con vapor si es que quieren verle ¿no? aprovechando uy aprovechando que estoy aquí ¿no es cierto? descartar creo que ya les enseñé esto el ciclo pasado en la química orgánica ustedes no, no, no no creo bueno les llevo para que conozcan el laboratorio y el asiento 2 aquí en la facultad a ver a ver ¿cómo les explico esto? verás si me están escuchando ¿no? sí sí lo que les puse ahí la compu ya verán en esta ollita que están viendo ustedes aquí en esta ollita acá adentro está la materia vegetal ¿dónde están las fotos? espérense un ratito traigo las fotos a ver tuve unas fotos cuando empezó el proceso y mira aquí te la pongo si le ves aquí en la cámara ¿no? la ollita ahí que te pongo en el celular es la misma ollita que estás viendo aquí si no mira ahí te la pongo al lado de la cámara mira la foto que le tomé en la mañana ¿sí? estaba llenito de las hojas de Arrayán entonces acá abajo ves la llama azul que está aquí está llenito de hojas de Arrayán y acaba todo esto es agua entonces el vapor de agua sube, sube, sube por la ollita ¿sí? sube por la ollita sale por esta boca de acá fíjate si le ves esta boca que sale por aquí acerco más la compu lo más que pueda déjame ver que no me queme si le ves la boca esta por la que sale ahí mira entonces sube por aquí el vapor sube, sube, sube el vapor hasta acá la parte superior déjame ver que pueda ver que estás viendo bien hasta acá arriba mira sube, 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 sube aquí da la vuelta viene por acá y este que tiene como bolas aquí mira y aquí se enfría no sé si puedes ver la condensación del vapor que subía en esta bolita de acá como que están unas como gotitas ahí agua de agua de energía que causa que el vapor se condense el balance de energía aquí tengo puesto mi termómetro no sé si veis aquí el termómetro la temperatura a la cual estoy enfriando esto está 92 grados centígrados por aquí pero una vez que pasa por el por el refrigerante llegamos a 40 grados centígrados que pienso que es una buena temperatura para obtener el aceite esencial y acá está la trampa no sé si la veas bien mira desde aquí mi dedo hasta acá abajo esta llave es la trampa de los aceites esenciales no sé si le avanzas a ver más o menos aquí está el aceite aquí en esta porción de mis dedos hay acércoles lo más posible fíjate el aceite esencial que he obtenido de Arrayán hasta este momento empezó justo cuando empecé la clase con ustedes por eso llegué unos minutitos tarde no sé si se van a saber de aquí para abajo es agua este trocito de aquí es agua y el agua regresa al tanque y así se obtiene el aceite esencial nos venimos para acá este es de Arrayán que bueno me imagino que si le conocen no mira aquí tengo puesto el Arrayán para para que se seque también estamos haciendo aquí en este laboratorio aceite esencial de naranja y la persona trabaja en la bueno el tesista viene en la tarde no sé si por acá aceite mira es este pedazo que tengo aquí en mi mano no sé si la cámara te ayude no quiero que me veas a mí sino fíjate esto es aceite esencial y esta parte de aquí es agua entonces de lo que baja del condensador que está acá arriba fíjate estas bolas se ve como entra el vapor por aquí y como se condensa aquí ¿verdad? mire cae el gote del aceite y se separa en la trampa y es agüita ¿no? ya llevamos una hora casi dos horas de dos horas de proceso chicos de obtención del aceite esencial de Arrayán tengo una tesista que está trabajando en aceite esencial de naranja ¿eh? y ese es más o menos el recorrido ¿no? de la aceite esencial puedo tomarles fotos así como la que les enseñaba aquí en el teléfono ¿sí? y después hacerles una presentación de esto ¿no? pero bueno no es mayor es un proceso mira pero esta es la hojita vista por dentro ¿no? la foto que la tomé en la mañana aquí déjame ver este está mira la hojita aquí ya te la enseñé cargadita de las hojas de Arrayán y pues ya te voy a tomar ah tomé unas fotitos bueno esta es la trampa del aceite cuando recién empezó no sé si le puedes ver si si le ves mira aquí arriba está una penita del tamaño de mi dedo el aceite y todo lo que está acá abajo es agua ¿no? una hora y media más tarde pues ya ya se ve que estamos casi por los 5 centímetros cúbicos de aceite ¿no? ese es pues ya te digo y tengo un tesista que está trabajando aquí en el laboratorio obteniendo aceite esencial de naranja y hay otra persona que está haciendo pectina con las cáscaras de la naranja está obteniendo pectina y al lado tenemos otro equipo que están haciendo la caracterización de las cáscaras de naranja con unos soxlet cuando esté funcionando el bioreactor también les puedo les puedo enseñar por la cámara ¿no? bueno tengo aquí el bioreactor pero no está funcionando pero les puedo enseñar el equipito para que lo vean esto es un juguete total mira aquí está el equipito es un bioreactor de 500 mililitros de 500 mililitros te lo pongo ahí y te muevo ahí le ves mire ahí está el reactorcito que lo tenemos aquí en la facultad está cargado con agua este es el agitador algo se va a saber que se mueve ¿no? esto va conectado todo a la computadora sensores aquí tienes las líneas para el enfriamiento del reactor bueno es simpática las pequeñas cosas que tenemos aquí en este laboratorio en el asiento 2 listo muchachos ¿alguna duda o pregunta? ¿cómo? ¿cómo se obtiene la? pectina la pectina fíjate que yo estoy yo soy el responsable de este laboratorio y de lo que he visto son tratamientos ácidos que le hacen a la cáscara de naranja y y de ahí los separan la verdad no soy experto yo en la obtención de pectina pero coordino el espacio donde se hace podríamos pedirle a la persona que lo está haciendo que es de Pablito Vélez o a la profesora Ivonne Carrillo no sé si si ha sido su profesora ella que nos dé algún día una charla de cómo cómo se obtiene la pectina ¿no? pero yo en eso experto no soy y de lo que no entiendo pues no sé no hago no 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 hablo de lo que no sé ¿no? pero soy el responsable del espacio donde están trabajando en eso mis tesistas son los del aceite esencial los modelos y mis otros tesistas que van a trabajar con este biorector que te estaba enseñando y ya está ¿no? bien ¿más preguntas? nada listo entonces mis queridas y estimados estudiantes nos vemos mañana que tengan un buen día ¿no? gracias Inge igual para usted gracias Inge adiós que les vaya bien ¿no?